¿Qué pasa con el equipo de torneo? 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 Así que necesitamos tener un buen arranque porque el torneo, si bien va a arrancar recién, va a ser muy rápido y corto. Entonces, al equipo que vaya dejando puntos en el camino le va a costar mucho poder pretender luchar por el torneo. Nosotros no queremos que nos pase lo del torneo pasado, dejar puntos que después nos puedan costar estar mejor posicionados. Sí, tenemos, bueno, lo hemos reforzado de buena manera. Sí tenemos mejor variante, tanto jóvenes y gente de experiencia también que está esperando su oportunidad. Así que en ese sentido creo que este torneo el equipo debe y tiene que mostrar muchas mejores cosas de las que mostró el semestre pasado. Creo que, como te decía, así lo ha mostrado el equipo, al que le ha tocado lo está haciendo bastante bien y estamos yendo de menos a más. Me parece que vamos a arrancar de buena manera este sábado.